Aquí estamos, a los 40 Primavera Pop 2018, desde Rubí, con este parell de creadores de éxitos que entran un fotimé, los vallas, cada cap de semana, y seguramente estás todos de memoria. A la mea derecha, Henry Méndez. Muy buenas familias, ¿cómo estamos? Aquí el negrito del swing. Y aquí a la mea izquierda, el gran José de Rico. ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en esta vuelta a los escenarios? Sobre todo aquí al Primavera Pop 2018 de Rubí. Tenía muchas ganas de recibiros. ¿Cómo estáis minutos antes de actuar? Bueno, la verdad es que muy contento. Nuevamente, como dices tú, de vuelta por aquí por los escenarios 40. Ha sido una temporadita que estábamos quitados. No es que nos hayamos quitado la música, sino que el grueso de trabajo tan grande que tenemos nos ha llevado a otros países y a otro tipo de escenarios. Y la verdad es que muy contento porque estamos actuando en casa. Claro, es lo que te quería preguntar. ¿Estamos actuando en casa? ¡Guau! Estamos a 15 minutos de mi casa. En eso te lo digo todo. Bueno, en todo este tiempo, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que os ha hecho moveros otra vez? Y estar juntos, reunidos, después de grandes éxitos como por ejemplo Noche de Estrella, Rayos de Sol. Bueno, Henry y yo llevamos una trayectoria que siempre hemos sido amigos desde mucho antes, muchos años más antes de sacar esas canciones que han nombrado. Y el volver a juntarnos es también coger la filosofía de trabajar entre amigos, entre gente grande, apoyarnos y el valor que se le da a eso, ¿no? El apoyo, el juntarse y además más con Henry, que es como si fuese mi 50%. Claro que sí, lo más bonito de todo es la amistad, volver a subir al escenario y que eso se vea, que se vea ese flow. Bueno, y la verdad, subir al escenario en casa donde nació todo, toda la historia nuestra a nivel de dúo, a nivel artístico. Seguimos trabajando, seguimos colaborando con grandes éxitos, tanto juntos como independientes. Y la verdad es que muy orgulloso también, porque ya ahora somos sellos discográficos independientes, José de Rico me apoya mucho en el sello y estamos ahí a full. Y es, bueno, ya te digo, es muy fácil trabajar con De Rico, es fácil hacer las cosas porque ya estamos compenetrados de otras épocas y aquí estamos para partir el escenario esta noche como lo hacíamos anteriormente y como lo seguimos haciendo. Claro que sí, muchas gracias Henry Vendez, muchas gracias José de Rico. Gracias por ver el video.